Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. No se puede meter en el mismo saco a todos los sitios de rumba de Barranquilla, ni aplicar la ley zanahoria para uno y no para otros. No le asiste derecho a creer que el abuso en el consumo de alcohol afecta más a los estratos bajos que a los estratos altos, y por tanto, el peso de la ley se le debe aplicar con mayor rigor a las zonas de más alta incidencia de hechos violentos. Deben ser intervenidas enérgicamente. Sabemos que son muy pocas. Y más que el consumo de licor, el expendio de drogas psicoactivas de manera incontrolada es la causante de las derivaciones mortales de los festejos. No son los picotes, ni los sitios. Son los violentos sin control. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora sean todos bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Ministro de Salud violó Constitución Nacional al apelar fallo que favorecía Camila Aguavara, asegura especialista. Golpe a las estructuras criminales de la ciudad. Policía capturó a 15 integrantes de esas organizaciones. Serían los responsables de los recientes homicidios cometidos en el suroriente de Barranquilla y Soledad. Policía alerta por denuncia de venta de brownies con marihuana y otras sustancias altamente adictivas en colegios del norte de Barranquilla. Niegan revocatoria de medida de aseguramiento intramural a implicado en el homicidio del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa. Se desborda Río Fundación, inunda seis barrios y deja 6.000 damnificados. Significativos avances se logran para levantar el paro judicial en Colombia a raíz de los últimos diálogos entre el gobierno y directivos de la protesta. A Mr. Black le cerrucharon su participación en el reinado. No va, polémica en Cartagena. Y en deportes, a menos que suceda algo extraordinario, Alexis Mendoza es el nuevo director técnico del Junior. Faltarían algunos detalles por arreglar. Esta y otras noticias en nuestra sección deportiva. Ya nos vemos más adelante. Muchísima atención. Un abogado constitucionalista aseguró que el ministro de Salud había violado el derecho a la vida de Camila Aguavara. Aquí tenemos todos los detalles en las noticias. No obstante, la salud en Colombia está garantizada por la ley. Al ser avalado por la Corte Constitucional la norma que convierte la salud en un derecho fundamental para los colombianos. El ministro de Salud no estaría cumpliendo con la Constitución Nacional en el caso de Camila Aguavara. Así lo expresó el abogado constitucionalista Fernando Borda, quien aseguró que esta cartera estaría violando el principio constitucional del respeto a la vida. Por lo que se debe recurrir a la misma Corte Constitucional para lograr el trasplante en Estados Unidos. No está protegiendo la vida como tal y en 20 días el tribunal correspondiente tiene que pronunciarse en segunda instancia, si es que todavía no se ha hecho esa instancia. Y en última es la Corte, por eventual revisión, que le corresponde conocer de este caso. El Estado no puede alegar falta de recursos para proteger un derecho fundamental. El caso de Camila no es el único que ha generado polémica en el que la justicia colombiana se enfrenta a una situación como esta. En 1995 la menor Carolina Urina Jacir, quien pedía ser enviada a otro país para que se le realizara un trasplante de médula ósea, la Corte confirmó la sentencia de un juzgado que ordenó el traslado. En 1999 la Corte concedió una tutela al menor Alejandro Moreno Álvarez contra la EPS Salud Colmena y el Ministerio de Salud para un trasplante de células madre. Por su parte el jurista Fernando Borda de igual forma representó el caso de Natalia Villanueva, una menor que recibió un trasplante de médula ósea en Estados Unidos tras ganar una tutela contra el antiguo Instituto de Seguros Sociales. En ese momento un juez aquí en Barranquilla ordenó a la niña, la envió a Nueva York a un igualito, un implante de médula ósea. Ella vino, posteriormente nos resistió, no había la tecnología para mantener ese tipo de procedimiento posterior y aquí lamentablemente falleció, pero en primera instancia el Estado en ese momento falló a favor de esta niña. El jurista miró con preocupación como en Colombia el factor económico prima sobre la protección a la vida. En un vaso operativo de la policía capturaron a integrantes de una organización criminal vinculados a varios crímenes cometidos en el sur de Barranquilla y Soledad. Un duro golpe asestó la policía metropolitana de Barranquilla a las estructuras de bandas criminales que operan en el suroriente de la ciudad y el municipio de Soledad. En un envolvente operativo que incluyó el allanamiento de 12 viviendas de diferentes sectores de la ciudad, unidades especializadas de la metropolitana capturaron por lo menos 15 personas, supuestos integrantes de una organización criminal. Según informes de inteligencia, esos capturados serían los presuntos responsables de los últimos casos de homicidio registrados en el sur de Barranquilla y el vecino municipio, como los reportados el día anterior en el barrio La Luz y Rebolo, atribuido por la policía a la guerra por el control del negocio del microtráfico y las extorsiones en el corredor suroriental de la ciudad. Los dos homicidios que se presentaron ayer, uno en el rebolo y otro en la luz, obedecen a una vendetta de un mismo grupo de una banda delincuencial. Como podemos observar en las primeras indagaciones o las primeras entrevistas indican, el primer homicidio del día de ayer fue perpetrado por mismos amigos de este sujeto. Llegaron con él al sitio y ahí mismo lo ultimaron. Según la policía, los capturados se encuentran a disposición de la fiscalía, donde se adelanta el proceso de judicialización. Ya está ahora un mensaje importantísimo para ustedes. Cámbiate al internet de DirecTV con la calidad y la estabilidad que tú te mereces. Pide a DirecTV Total Televisión más Internet. Llama ya al numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Continuamos con otros hechos importantes. La policía lanzó una alerta por la denuncia de la venta de brownies con sustancias altamente adictivas en colegios al norte de la ciudad. Ante la grave denuncia realizada por las noticias de un grupo de personas que se movilizaban en una van blanca por los colegios al norte de la ciudad vendiendo brownies con marihuana e incitando a jóvenes a consumir otros alucinógenos, las autoridades encendieron las alarmas e iniciaron rigurosas investigaciones. En particular con esta denuncia ya vamos a tomar contacto con los denunciantes y se va a desplegar toda la capacidad institucional para verificar que es lo que está ocurriendo en este caso en particular. De igual manera, las noticias quiso conocer cómo se añaden esos alcaloides a los alimentos que podrían causar intoxicaciones. Al momento de mezclar la mantequilla con la harina se echa la marihuana molida, ya pulverizada y con nuestras manos o con un bol o una batidora la mezclamos para que quede imperceptible a la vista. Este postre Happy Brownies es adictivo. De igual manera, las autoridades alertaron a los padres y maestros para evitar que los jóvenes caigan en manos de estos delincuentes. Un juzgado de Montería negó la revocatoria de medida de aseguramiento carcelario contra Jesús Albeiro Torres, uno de los implicados en el crimen del exdirector de Reganías de Córdoba, Jairo Zapa. Dicha revocatoria fue solicitada por su defensora. La defensa de Jesús Albeiro Torres argumentó que éste se encontraba en Santa Marta el día de la desaparición de Jairo Zapa y no en Montería, ciudad en que se produjeron los hechos el 27 de marzo de 2014. Para ello presentó entrevistas de personas residentes en Santa Marta. Además, leyó una carta supuestamente autoría de Georgina Valdés, principal testigo del caso en el que están implicadas otras cinco personas. En el manuscrito, la testigo confesaría a su antigua pareja que las versiones entregadas a la fiscalía habrían sido por despecho tras el fin de la relación amorosa que sostuvieron. El fiscal de Derechos Humanos y la Procuraduría desestimaron las pruebas carentes de peso jurídico para desvirtuar la presencia de Jesús Torres el día en que Jairo Zapa fue visto por última vez con vida. Además, la jueza recordó que la testigo estrella declaró que el acusado sí estuvo en la residencia en que se produjo el asesinato del exdirector de Reganías. La siguiente etapa es la imputación de cargos contra los seis implicados en este caso calificado como de lesa humanidad. Cerca de seis mil familias afectadas dejó el desbordamiento del río Fundación. Más de seis mil familias afectadas dejó el desbordamiento del río Fundación. Cerca de seis barrios de ese municipio se encuentran a esta hora en medio de las aguas, mientras que sus habitantes están a la espera de las ayudas por parte del gobierno nacional y departamental. Según informaciones entregadas por la Oficina de Gestión de Ríos del Departamento, la emergencia se registró por las fuertes lluvias que desde la noche anterior caen en gran parte del Magdalena. Lo cual generó el aumento del cauce del río y por consiguiente su desbordamiento. La comunidad responsabilizó a la administración municipal por la falta de dragado del río, pese a que una emergencia como esta ya se había advertido. Representantes del gobierno, la fiscalía y los trabajadores de la rama judicial se reunirán mañana para intentar lograr un acuerdo para levantar el paro que ya cumple un mes y tres días. Según voceros de los sindicatos, ya habría un punto de partida para levantar el paro que finalizaría mañana de forma definitiva. En la reunión de hoy se planteó que hay un primer acuerdo y es que el Ejecutivo se comprometerá a negociar en la reunión de mañana. Muy bien Lilian y con esta información nosotras hacemos una primera pausa comercial. Así es y en breve retornamos con mucho más. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Ya volvemos. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Según pronóstico de Lilian y el Ministerio de Ambiente, se avecina tiempo seco para la época decembrina y el primer trimestre del año 2015. Pese a las actuales emergencias invernales que se ha vivido en los departamentos como Magdalena y Sucre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reveló que se avecinan tiempos secos, pues el fenómeno del niño será una realidad al final del año y en el primer trimestre del 2015. De acuerdo con las predicciones climáticas del IDEAM, hay precipitaciones de un 60%. El IDEAM es un acoplamiento entre el océano y la atmósfera que se ha ido desarrollando y en este momento tiene cierta cercanía a lo que puede ser el fenómeno del niño, en este momento con una probabilidad cercana del 60%. Lo que prevemos es una situación que podría ser muy similar a lo que ocurrió finalizando el año anterior y comenzando este año, por lo cual volvemos e insistimos, no debemos bajar la guardia. Por su parte, en el Departamento del Atlántico, según la Secretaría de Prevención y Atención de Desastres, sustentan que adelantan un plan de choque contra el tiempo de sequía. Hemos ya instalado 75 tanques de almacenamiento de agua de 5.000 y 10.000 litros en los municipios de la zona costera. Estas, entre otras acciones más que están plamadas dentro de nuestro plan de acción específico para la temporada seca o en su defecto, pues el fenómeno del niño. Daniela Molina, las noticias. Un compromiso con la verdad. Los representantes de Aso Nocturno y UNDECO rechazaron la decisión de la Administración Distrital de mantener hasta el próximo 1 de diciembre la medida que restringe el horario para la venta de licor en establecimientos de algunas localidades en la ciudad. Visiblemente molestos, representantes de los gremios rechazaron la decisión de la Administración Distrital de llevar hasta el 1 de diciembre la restricción de horarios para la venta de licor en establecimientos de la ciudad. José Duarte, presidente nacional de UNDECO, pidió no satanizar a los pequeños comerciantes, hoy golpeados por la medida. Es absurdo pensar que una persona de bien porque se toma una cerveza se convierte en un homicida. Es tanto como llegar a la teoría de la peligrosidad social que está mandada a recoger hace 50 años. Por su parte, el presidente de Aso Nocturna dijo que no se le responsabiliza de las muertes registradas en la ciudad, que nada tienen que ver con la distribución y expendio de licor. Nosotros hacemos un llamado en que todo lo que está sucediendo en Barranquilla no tiene nada que ver con los expendios de las bebidas alcohólicas en nuestra ciudad. Y los muertos son por ajuste de cuenta, dos, por riñas entre pandillas. Entonces, esos son conceptos que se nos están atribuyendo y las pérdidas económicas por fines de semana van de 3.000 a 4.000 millones de pesos. Ambos aseguran que la medida que inicialmente iba a ser aplicada en zonas donde se han presentado hechos violentos y que hoy se pretende extender en toda la ciudad va a convertirse en el principal factor para que muchos de esos negocios se vayan a la quiebra. Y el vocero del Móvice en Sucre, Juan David Díaz, denunció que el exgobernador Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por la muerte de su padre, el exalcalde del roble, Eudalio Tito Díaz, le está haciendo retaliaciones. Como una persecución judicial, así calificó el defensor de derechos humanos Juan David Díaz, el haber sido citado ante un fiscal delegado ante los jueces especializados del grupo de trabajo para la investigación de falsos testigos. Esto con base a una denuncia interpuesta por el exgobernador sucreño Salvador Arana Azuz, condenado por el asesinato de Eudaldo Díaz Salgado. Hay que preguntarse si los criminales encontraron otra estrategia para vengarse de las víctimas. O sea, eso hay que mirarlo, no es por Juan David Díaz ni por la familia de Juan David Díaz. Hay que mirar en el contexto de todas las víctimas, las víctimas en general, cómo van a responder a esta situación. Díaz Chamorro manifiesta que él y su familia están siendo revictimizados, no solo por Arana, sino también por la justicia. Para nosotros es muy difícil lograr en un país como este que se haga justicia. Lo extraño para el defensor de derechos humanos es que Arana lo haya denunciado por falso testimonio, cuando asegura que él nunca testificó en su contra durante el proceso por el asesinato de su padre. 6 y 48 minutos, caro y televidente, llegó el momento de hacer una nueva pausa aquí en las noticias. Así es, Lili, ya regresamos con mucho más aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad. Más noticias, se prenden las alarmas en Barranquilla por nuevos casos de menores que aseguran sentirse mal de salud desde la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Nuevos casos de niñas que aseguran verse afectadas por la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano prenden las alarmas en Barranquilla. Suayla Martínez es la madre de una de ellas. Afirma que su hija era una niña sana y que todo cambió desde la aplicación del biológico. Yo estoy segura que es la vacuna, la vacuna del papiloma, y a mí me encantaría que a nadie más le hicieran esto porque no es justo que jueguen con la salud de las personas. En total, son tres menores que se encuentran recluidas en un centro asistencial de la ciudad, con edades entre los 14 y los 16 años, un estado de salud deteriorado, sin poder caminar, y con estudios realizados que no arrojan un resultado concreto. Hay unos estudios pendientes todavía que ya se tomaron, que están pendientes los reportes, que hay que esperar. Una de las niñas afectadas es Serlinda Restrepo. Tiene solo 16 años y en medio de su zozobra asegura tener una única petición al estado. Sí, la vacuna fue lo que me afectó, que busquen también una solución para esa vacuna y que así como me afectó a mí, deje de afectar a todas las niñas que no vacunen más, porque siguen con la jornada de vacunación. Las menores y sus familiares temen que suceda algo parecido a los casos del Carmen de Bolívar, donde las afectadas sumaron 246 niñas en total, de las cuales solo a 10 se les hace aún seguimiento. Sin diagnóstico y sin tratamiento. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. El nuevo internet para tu hogar de Movistar es como la imaginación, ilimitado. Cómpralo desde 39.900 pesos. Llama ya mismo al 018-930-930 o entra a movistar.co. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, sigue dotando de mobiliario a centros educativos de Valledupar y el departamento. Esta semana, el mandatario del Cesar, acompañado por el secretario de Educación Departamental, entregó 210 muebles a la institución educativa Antonio Enrique Díaz Martínez del Corregimiento de Vadillo. En el evento, el rector del colegio y decenas de niños y jóvenes recibieron los nuevos pupitres, mesas, sillas y tableros en acrílico dentro del programa que se viene desarrollando para mejorar los ambientes escolares en el departamento. Asimismo, Monsalvo se comprometió a seguir trabajando para facilitarles a los estudiantes las herramientas que les permitan acceder a un sistema educativo que les garantice posibilidades para estudiar en condiciones dignas y adecuadas. Son más de 50.000 elementos de mobiliario escolar en donde encontramos tableros de acrílico, pupitres, escritorios y silletería en general para poder garantizar que los jóvenes tengan unas herramientas mínimas y una herramienta mínima es tener una buena silla, un buen escritorio. Eso es básico, es elemental, porque para poder estudiar, si no está bien sentado, el estudiante no rinde en la escuela. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, aquí está toda la actualidad deportiva en las noticias. El entrenador barranquillero Alexis Mendoza habló con las noticias y además aseguró que solo faltan algunos detalles para oficializar su vinculación al Club Deportivo Junior. Al menos que suceda algo extraordinario. Alexis Mendoza es el nuevo director técnico de Junior. El estratega barranquillero aseguró que hacen falta algunos detalles por arreglar. Hay que definir todo lo concerniente a eso, lo que reúne el ser técnico de Junior. Y eso es lo que se va a terminar de hablar en el día de mañana para ponernos de acuerdo con Don Juan y los demás miembros de la Junta. Sin embargo, Mendoza ya piensa como tal. Considera que Junior necesita cambios y no descartó la continuidad de jugadores como Michael Ortega. Hay jugadores que tengo que ver, hay posiciones que hay muchos jugadores y hay posiciones en que se necesitan abrir campo para que vengan otros. Entonces, eso es lo que hay que evaluar. El entrenador afirmó además que el tema de Luis Quiñones causa preocupación desde dentro de la institución, por lo que ya están trabajando para buscar una solución que beneficie tanto al club como al jugador. Flor Díaz, Ospino de las Noticias. Un compromiso con la verdad. Alegría, color, música, festejo, mucha diversión es lo que se ha vivido hoy acá en Cartagena con la celebración de los 203 años de la independencia. Un gran desfile de carrozas por la avenida Santander donde todas las candidatas del reinado nacional de la belleza y también las del reinado de la independencia popular de Cartagena se han encontrado con el pueblo cartagenero para disfrutar de esta gran alegría que representan las fiestas de noviembre. Hola a todos, soy la señorita Córdoba 2014-2015. Quiero contarle que la estamos pasando buenísimo. Este ha sido el primer contacto cercano que han tenido las veidades nacionales con el pueblo cartagenero, quien ya tiene sus favoritas. Este desfile también sirvió para recordar a grandes artistas nacionales e internacionales que en su momento dieron alegría a estas festividades. El próximo sábado el pueblo cartagenero volverá a tener contacto con sus reinas, esta vez en el desfile de balleneras. Carlos Rivera, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Ya casi llega a su recta final el concurso nacional de la belleza. Algunas de las candidatas a la corona de señorita Colombia tomaron esto como unas vacaciones. Ellas son la señorita Cundinamarca, Tolima y Boyacá. Estas vinieron al certamen a divertirse, mientras que otras suben como espuma. Es el caso de la señorita Sucre, Bolívar y Bogotá. Ellas no dejan de llamar la atención en cada una de sus presentaciones. Por otro lado, la señorita Valle, Antioquia y Atlántico, departamentos que siempre se han destacado por ser parte del podio real año tras año, aún no se despiertan dentro de la competencia. ¿Será que están guardando todas sus energías para hoy que llegó el jurado calificador? El pueblo cartagenero aclama a la señorita Bolívar por los 80 años del concurso. Pero la señorita Sucre, con su desparpajo y experiencia en grandes pasarelas, desea alzarse con el título. Amanecerá y veremos. Mañana el Torre Real y el Palo de la Noche. Leónel Arenas Mafiola, Noticias, Un Compromiso con la Verdad. Y empezó la recta final, Caro, del concurso nacional de belleza en sus 80 años. ¿Favorita? Así es. Lili, te la digo el martes. Bueno, mi favorita es Sucre, lo digo abiertamente. Hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita puntualitos el martes. Así es. Feliz noche y que descanse. Sucre, lo digo abiertamente.